El mejor momento del día es ahora, y ahora conocen más de Ameta Uná. Ameta Uná, proyecto ubicado por la avenida Tres Pasos al Frente, contará con agua, luz, todos los servicios básicos. Tenemos áreas verdes, áreas de equipamiento, canchas, plazas. También contamos con dobles vías, avenidas principales pavimentadas y calles amplias, además del transporte público que pasa por la misma urbanización y la avenida. A un minuto de Centro Educativo y de Salud. Y no lo olvides, Ameta Uná, vení pa' acá. Y ahora que conoces más de Ameta Uná, vení pa' acá. No te olvides dejar me gusta a este video y síguenos para más información.